Hola, quiero invitarte a formar parte de la comunidad de Uroliceo con los más pequeños de la familia. En la etapa de maternal, con nuestros niños de 1 a 3 años de edad, desarrollamos un programa asistencial y de cuidado, brindando atención al desarrollo de sus habilidades, tales como el habla, la autonomía y la construcción de vínculos seguros. Esto lo hacemos a través de diferentes actividades, y siempre innovando para ellos, como nuestra sala multisensorial, donde se estimula y favorece la integración de las diferentes vías sensoriales. Te estamos esperando para disfrutar juntos de esta nueva aventura.